El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Base Aérea Táctica Avanzada del Vigía y estuvo presidido por el General de Brigada Astor Fopeña Colmenares, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Zona Operativa de Defensa Integral Mérida, en compañía del General de Brigada Juan Valero Centeno, comandante de la División de Milicias y demás autoridades civiles y militares de la entidad, donde el Coronel Germán Carrero Gelvis hizo entrega del Comando del Área de Defensa Integral 221 Mocotíes al Coronel Nilton Cobo, quien manifestó la firme disposición de continuar con el legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. La misión que voy a cumplir acá es una misión de trabajo con el pueblo, de la mano con el pueblo. Vamos a incrementar la población de milicianos, dando cumplimiento al legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, quien fue el creador de la milicia, y él sí siempre visualizó, vio la necesidad de conformar al pueblo para que se defienda, para que no tema ante ninguna amenaza externa. Nosotros acá vamos a fortalecer ese sistema defensivo territorial, que la ADI forma parte de ella, del sistema defensivo territorial. La milicia bolivariana está comprometida con la Constitución y las leyes de la República, y hoy más que nunca trabaja incansablemente por la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Desde la corresponsalía de Bricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo Telefán, reportó para ustedes el entomigador de Tercera, José Ibarra.